¡Uy! ¡El planeito! Vale, va rápido esto Bueno, ya que estamos Vamos a probar el renito este ¿Te quedas así? ¿Te quedas así? Como si fueses parte del sitio Y cuando venga un enemigo ¡Pum! ¡Pum! Lo que pasa es que te tienes... ¡Mi primera partidita, gente! Que juego en el eventito Snow Village Vamos para allá, al reino congelado A ver qué tal está el eventito No sé cuál será la mejor zona para caer Voy a intentar ir hacia... Bueno, hacia donde mejor me deje el paracaídas Aquí mismo, ¿no? Voy a tener que pelear contra uno Estoy muerto, creo Mucha casita, ¿eh? Mucha casita Uy, la pistolita ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy un poco jodido de balas. ¡Toma! Hay otro más. Digo, ¿dónde está? Está guapo, ¿eh? Las zonas de pelea. Lo único que hay mucha casita y hay que aprenderse... Hay que aprenderse más o menos... Por ejemplo, ahí no le puedo dar desde esta ventanita. Castillo de hielo. Tiene que haber buenas peleitas. A ver, la pistolita esta. ¿Qué es esto que me da? Ay, mierda. Por estar haciendo gilipollas con esta mierda. Quería juguetear un poco con la pistolita, pero... Uy, están tocando la mierda esa. La lástima es que solo esté esta ciudad aquí y no haya otro punto, ¿sabes? Mira el reno, mira el reno, mira el reno. Espero que no me salte el copyright con la musiquita. Espérate, porque ahora... Me ha matado otro de la derecha por si eres gilipollas con la pistolita esta asquerosa. Bueno, voy a caer en las otras casas a ver qué hay por aquí, ¿no? De momento en el evento, bien. Obviamente hay mucha casita, te pueden bajar fácil en las casitas porque... Pues bueno, se van a meter cada uno de campero en una casa y de ahí no salen, ¿sabes? Pues bueno, entretenido, al menos de momento. Veremos a ver cuando la gente, ya te digo, esté metido en una casa y pille una arma, se queda en la casa todo el rato. El otro se queda en la casa también todo el rato y el otro en todo el rato y es como... Bueno, aquí no se mueve ni Cristo. Pues de momento que la gente está explorando, pues no se ve mal. No me he podido subir en los raíles esos, pero bueno. Va a caer en la otra casita. Veis, falta un evento como este por aquí. Falta un evento como esto por aquí. Para que, no sé, puedas tener otro sitio de caída. Es raro, ya últimamente no estaban poniendo solo un sitio de caída. Siempre ponían dos sitios, dos eventos. En el dinosaurio habían tres. En el de los zombies habían dos. Mínimo siempre habían dos. No sé, no entiendo por qué solo han puesto uno esta vez. Y mini-eventos. Vamos a los mini-eventos, pero a ver. ¿Habrá caído alguien aquí? Sí. Están subidos... Están unos subidos los raíles, eso. ¿Dónde va este tonto? ¡Joder! ¡Qué susto me han dado! Bueno. Mira, otra pistolita. DBS por aquí Nada, DBS seguía rota Llegamos el combito El combito de la muerte A ver que hay por aquí Hay un chaleco mejor que uno del uno ¿No hay un combo mejor? Chalequito Aunque esté reventado, ¿no? Nos vamos a llevar el chaleco del dos A ver ¡Uy! El planeito Vale, va rápido esto Así puedes correr más Claro Vale, pero hay que saber Cómo bajarse Y hacia dónde enfocarse Está bueno eso, pero A ver la tablita Vamos a ver 57 kilómetros por hora Bueno, como para moverte Si no tienes vehículo No está mal, ¿no? Pero Es como la que teníamos Parecida Igual va un pelín más O sea, pilla más rápido inercia Pilla más rápido inercia Pero 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 ya está ¿Sabes? Tampoco Vale Te puedes bajar Subir de aquí Me convierto en muñequito de nieve Oye ¿En realidad? Tú te ríes Pero Yo creo que ahora Al principio Te pones así Camuflado Y te puedes descamuflar ¿Alguna actualidad Podemos hacer de muñeco de nieve? Seguro, ¿eh? Seguro Haces la de Hacer así Te quedas así Como si fueses parte del sitio Y cuando venga un enemigo ¡Pum! ¡Pum! Lo que pasa es que te tienes que quitar rápido la pistola Bueno Alguna cosita se va a poder hacer Algo se podrá hacer en este eventito de troleo Seguro, vaya Lo que pasa es que aquí no me puedo subir Vale, hay que ir como con rápido No está tan mal, ¿eh? Pensaba que iba a ser peor el modo Para moverte rápido puede estar bien Cuando le pilles el toque Bueno Ya que estamos Vamos a probar el renito este Se va un poco lento, ¿no? ¿Le cuesta pillar carrerilla o qué? ¡Buf! Y para poder volar con el reno donde estaba Tenías que pillar como unos carruajes Pero te lo marca en el mapa No te lo marca en el mapa Es un bot, ¿no? Era real ¿Qué hacía aquí este perro? Lo quería convertir en muñeco de nieve Es que me van a reventar, tío Pero bueno, al final es la primera partida Que estoy jugando y quiero probar las cosas nuevas del modo No voy a ir con vehículo normal Pero bueno Todo tiene pinta de que de normal A lo mejor no lo uso tanto Es mejor ir con un buggy o algo así Si salto ¿Me quito vida? Sí Bueno Un AMG A la AMG no se le dice que no Y lo de volar ¿Dónde lo podría encontrar? ¿Dónde lo podría encontrar? Bueno, algún rusheito se puede hacer insano Lo bueno que tiene el personaje este Es que puede saltar en algún momento Así que eso está bueno Eso está bueno Ah, de momento pensaba que iba a ser peor La caída O sea, siempre que caigas ahí en el evento Creo que va a estar guapo Pero si no pasa el avión por ahí Hay que salirse Debería... Ya probaré también Vikendi Acaban de tirarme bengala aquí al lado Que estaba hablando Me faltan habilidades Para moverme rápido Ahí hay gente Me falta el... El poder moverme rápido Tío He hecho de menos el ganchito El volar de Dragon Ball Hacer buenos rusheos Ahora es un gameplay así Mucho más parado en este modo Uh, qué buena Puedo entrar aquí a la casa ¿Has visto cosas por ahí? ¿Has visto cosas por ahí? Hostia, la DBS Tío He cambiado la DBS Por la MG Y me pegan DBS Uy, DBS O sea ¿Para qué quieres armar de drop? Si existe la DBS ¿Sabes? Nah Nerf DBS Please Nerf DBS Qué tiro me ha pegado Loco Iba a rushear a los otros Está muy rota Tío La DBS A ver, así Bueno, es la primera partidita Quería subir mi primera partida En el modo ¿Sabes? Tal cual Si la ganaba como si la perdía ¿Sabes? Nah En la primera Lleva días sin jugar al Pumovil Pero bien Oye, no está mal Veremos a ver Tendremos que probar Se puede trolear con lo del muñeco de nieve Qué rata, tío Cómo me la Me abaiteaba ahí ¡Bum! Bueno, bien, bien jugado Bien jugado La DBS es lo que tiene ¿Sabes? Pues lo iré probando más Lo iré probando más Primera partidita Primera partidita Se pueden hacer cositas Se van a poder hacer cositas Iremos explorándolo Iremos subiendo más Más que un videíto Nos vemos, gente En los próximos videos Once killsita Bueno Bueno Bueno